Santificarnos en pareja Santificarnos en pareja Santificarnos porque no Expresar simplemente el proyecto de su amor Santificarnos en pareja 15 minutos de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial Con Tony Gassel Santificarnos en pareja Aquí en Radio María ¿Qué tal queridos oyentes de Radio María? Le doy las gracias por su sintonía Nuevamente en este programa de Santidad Matrimonial Le pedimos a la Virgen María Le pedimos al Espíritu Santo Le pedimos a un Dios que es uno y trino Que nos abra la mente y nuestro corazón a este camino de santidad matrimonial Hay que entender la santidad matrimonial Como un camino al que libremente llegamos El día de la boda Ese día juntos decidimos decir que sí A la santidad matrimonial A esa alianza de nosotros pareja con Dios A caminar juntos Un camino de la mano de Dios Un camino de santidad matrimonial Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Y al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ha de ver la senda que nunca más se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al andar Queridos oyentes de Radio María Caminante no hay camino Se hace camino al andar Con mucho respeto Este es un precioso poema de Antonio Machado que Serrat canta en su canción Pero como que no hay camino Como que no hay camino Eso es precisamente lo que este programa quiere cambiar Si hay camino Hay un camino de santidad matrimonial Como que caminante se hace camino al andar No No es por ahí Es que juntos nos despertamos Nos ponemos en oración Empezamos a discernir Cual es la voluntad de Dios Y ese es el camino Queridos oyentes Me encanta Me encanta esa canción de Serrat Pero lamentablemente no comparto Esa idea que hay de fondo en la canción La palabra de Dios Los documentos de la iglesia Escuchar Radio María Nos ayudan a tener la luz de Jesús De un Dios que se hace hombre por nosotros Y nos viene a enseñar el camino Y la palabra se hizo carne Y esa palabra de Dios Es la que nos indica el camino Y esa iglesia Que Dios nos ha dejado En manos de Pedro Y hoy de Francisco Es la que nos indica el camino Y hoy tenemos Este precioso documento Del Papa Francisco Amor y de Tizia Que también nos ilumina Y también tenemos que entender Tenemos que entender Que existe el camino del mal Que las tentaciones Nos atacan Es como pretender Andar en un barquito Y decidir hacerle un huequito Al barco Y se empieza a meter el agua Y uno dice Ay un huequito No le va a pasar nada al barco Es muy poquita el agua No queridos oyentes De Radio María Se hunde el barco No Abramos las puertas al mal Y caminemos En el camino De santidad matrimonial Un camino que es precioso Un sendero precioso Queridos oyentes De Radio María Que se construye Así como el ave Hace un nido Si ustedes se ponen A observar A un pajarito Que lleva en su pico Una paja Todos los días A cada rato Y va haciendo Su nido Con paciencia Ese es el camino De santidad matrimonial Queridos oyentes Tenemos que ir Construyendo ese nido Que es nuestro hogar Nuestra iglesia doméstica Donde con nuestras alas Vamos Bajo nuestras alas Vamos a dar calor A nuestros hijos Vamos a compartir la fe Ellos nos van a ver Todo lo que hacemos Enseña Esa es una frase De este documento Amor y Leticia Todo lo que hacemos Los padres de familia Enseña Ellos nos observan Y en ese nido Vamos a lograr Hacer crecer A nuestros hijos Hacerlos crecer Para que aprendan A caminar también En este camino De santidad matrimonial Y este camino De santidad matrimonial Se hereda Se hereda porque nuestros hijos Nos ven Y porque rezamos con ellos Y porque Dios nos bendice Cuando hacemos eso Todos los días Todos los días Tenemos que ir creciendo Tenemos que ir viendo El camino con más claridad Y tenemos que formarnos Este es un programa De formación Es un programa de formación En el que yo pretendo Pues dar un granito de arena A los matrimonios Dura 15 minutos Este programa Entonces es muy fácil Muy fácil poder Escuchar el programa Juntos en pareja Y hablar de estos temas Hablar de si estamos Construyendo este nido Como lo estamos construyendo O si le estamos abriendo Un hueco al barquito Y nos estamos hundiendo Entonces hay que cerrar El huequito Como estamos caminando Entender Primero que todo Que es un camino Que dijimos Que si ya En el sacramento matrimonial Y caminante No hay camino Como que no hay camino ¿Cuál es el camino? Al volver la vista atrás Se ha de ver la senda Que nunca más Se ha de volver a pisar Si no hay que volver a pisar No se puede echar para atrás En el pasado Pero si viendo para atrás Podemos aprender De nuestros errores Podemos pedirle perdón Al Señor Y olvidar Y dejar pasar Esas cosas Tenemos que sanar Nuestros corazones Y caminar hacia adelante En eso si tiene Sentido este poema Que para atrás No se camina Se camina hacia adelante El punto es Que no es que hacemos Camino al andar No Es que ya Dios Se hizo hombre Y nos viene a iluminar El camino Y nos viene A iluminar el camino A mi me encanta El Salmo 25 Indícame Señor Tus caminos Enséñame Tus sendas Encamíname Fielmente Enséñame Pues tú eres Mi Dios Salvador Y en ti Espero todo el día Recuerda Señor Que tu ternura Y tu misericordia Son eternas No recuerdes Mis pecados juveniles Y mis culpas Acuérdate de mí Según tu amor Por tu vendad Señor Es un salmo más largo Este programa Es corto Salmo 25 Por favor Es parte de este programa Que ustedes tengan La palabra de Dios Que la lean Que después del programa Recuerden Salmo 25 Es Rezarlo en pareja Rezarlo en pareja En este programa Vamos a conversar Sobre las pasiones Este mundo Del matrimonio Este camino De santidad Tiene que ver También con las pasiones En el numeral 143 Que se llama Por cierto El mundo De las pasiones De las emociones Dice El ser humano Es un viviente De esta tierra Y todo lo que hace Y busca Está cargado De emociones Amor y leticia Numeral 143 Deseos Sentimientos Emociones Tienen un lugar En el matrimonio Y tenemos que aprender A administrarlo Jesús mismo Como verdadero hombre Vivía las cosas Con una carga emotiva Cuando lo rechazaron En Jerusalén Lloró Se compadecía Del sufrimiento De la gente Cuando muere Lázaro Llora también Experimentar una emoción No es algo Moralmente Bueno O malo En sí mismo Lo que lo hace Bueno O malo Es el acto Que uno realiza Movido O acompañado Por una pasión Esto es muy importante Poner atención A los actos No alimentemos Sentimientos Que nos puedan llevar A actos malos Lo importante Es luchar Por la felicidad De los demás Y no vivir En nuestros propios Deseos egoístas Nos dice el documento Repito Lo importante Es luchar Por la felicidad De los demás El matrimonio Es un sacramento De servicio Lo importante Es luchar Por la felicidad De los demás Y no vivir En nuestros propios Deseos egoístas Ahí está el punto Importante En este tema Toda nuestra vida emotiva Debe convertirse En un bien Para la familia Y debe estar Al servicio De la vida En común Queridos oyentes Construir un nido Poco a poco Poco a poco Cada vez Que llevamos En nuestro pico Como decía antes El pequeño pajarito Que construye un nido Cada día A cada rato Lleva un pedacito De paja Y va construyendo Su nido Su hogar Donde vamos Donde vamos Bajo nuestras alas A dar calor A nuestros hijos Y no podemos Pretender No tener emociones Si Dios nos creó Con ellas Son buenas Lo que tenemos Que aprender Es administrarlas Para el bien Para el bien De los demás Y no dejar Que las emociones Nos manejen A nosotros Y por eso Es que este programa De santidad matrimonial Nos invita A practicar Lo que decimos Y en ese diálogo Conyugal En ese escuchar juntos El programa Pues los invitamos A hacernos Estas preguntas Primero A partir de la observación De nuestras emociones ¿Qué me puede decir Mi cónyuge A mí? El que está más cerca De mí De mi esposa Nuestro cónyuge Nos puede ayudar Montones Porque tal vez Nosotros no nos damos cuenta Del daño Que hacemos a veces A partir de la mala Administración De nuestras emociones De la mala Administración De nuestras tentaciones De la diferencia Entre la tentación Y el pecado Podemos ser tentados Jesús fue tentado Pero una cosa Es ser tentado Y otra cosa Es caer en pecado Y esa línea Delicada Tenemos que aprender A observarla Y a administrarla Por supuesto Que en el sacramento De la confesión Estos temas Son riquísimos En la dirección espiritual Esto es Importantísimo Poder Conversarlo Con nuestro Director espiritual ¿Cuál es la línea? Padre En esta situación Caí En pecado O no ¿Qué opina usted Padrecito? Ayúdeme A entenderme A mí mismo Pero si no Nos detenemos A observarnos Si mi esposa No me ayuda A observarme Ella es responsable De mi santidad Y yo soy responsable De su santidad Esa fue la alianza Que hicimos Frente a Dios Ayudarnos En las buenas Y las malas En la salud Y en la enfermedad Ayudarnos A caminar En el camino De santidad matrimonial Eso le dijimos A Dios El día de la boda Y tal vez Está olvidado Porque fue hace muchos años No queridos oyentes Tenemos que aprender A administrar Nuestras emociones Sabiendo que no son malas Porque fuimos Creados hombres No ángeles ¿Cómo podemos hacer Para mejorar? A partir De estas observaciones De estas Pequeñas Ideas Que me da mi esposa Que te da tu cónyuge ¿Cómo puedo yo Señor Lo ponemos en oración Mejorar? ¿Y qué puedo hacer Para mejorar? Y uno puede Escribir algo Puede meditar un rato Sobre este tema Y estoy seguro Estoy seguro Que el Señor Nos indicará El camino Como dice el Salmo Lo repito Antes de terminar Este programa Indícame Señor Tus caminos Enseñame Tus sendas Encamíname Fielmente Enseñame Pues tú eres Mi Dios Salvador Y en ti Espero todo el día Salmo 25 Palabra de Dios Queridos oyentes De Radio María Conversemos De este tema Puede darle like A la página De santificarnos En pareja A la página Del programa Y ahí me pueden mandar Sus observaciones Sus comentarios ¿Qué le parece el programa? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Yo haría tal cosa Lo mejoraría De esta manera La idea Que este programa Llegue a otros matrimonios ¿Por qué no compartir Estas ideas Con otras parejas? Porque ha sido de bendición Para mí Hacer este programa ¿Verdad? Catequizar Catequiza Entonces yo cuando digo Estas cosas Pues yo las aplico A mi vida familiar A mi vida matrimonial Y me ayuda Me ayuda a montones Les agradezco La oportunidad que me dan De poder entrar En sus hogares Y me despido Pidiéndole a María Que nos ilumine Que nos ayude A encontrar este camino Que Jesús Tiene para nosotros Oh señora mía Oh madre mía Yo me ofrezco del todo a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Y mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh madre de bondad Guárdame Defiéndeme Y utilízame Como instrumento Y posesión tuya Amén Por favor Cuéntale a los demás De Radio María Y no cambie No cambie de estación Santificarnos en pareja Santificarnos en pareja Santificarnos porque no Expresar simplemente El proyecto de su amor Santificarnos en pareja Caminemos en el precioso sendero De la santidad matrimonial Bajo la conducción de Tony Gassel Aquí en Radio María San irlandes de la vida Due ardうんaDI De la santidad matrimonial San irlandes de la mayoría